Ahí estamos ya. Pero allá está la base de la radio. Dios les bendiga. Quiero decirles, este día estoy agradecida con Dios porque hasta aquí nos ha sostenido. Hasta aquí nos ha ayudado. Este día tengo el honor de presentar a la pastora y profeta, nuestra hermana Betty Rojas, del Ministerio Bajo Su Gracia. Dios les bendiga. Estamos aquí reunidas para escuchar la palabra de Dios. Bendiciones a cada uno de los que nos escuchan por Facebook. Aleluya. Allá en el 93.7. Bendiciones a todos. Saludos a los predicadores, a los guerreros, a cada hombre, a cada mujer que nos escuchan en sus negocios, en la coctelería. La bendición. Dios te bendiga, hermana, por escucharnos. Dios te dé. Te hará crecer cada día en la palabra y así crecerá también tu negocio. A nuestro hermano Manuela, Dios te bendiga, hermana, por escucharnos también. Bendiciones a todos y así nos vamos rápidamente a la palabra. Dios la bendiga, pastora. Dios la bendiga, pastora. Muchas gracias. Y le dejo el lugar. A ver, empieza usted con la palabra. Gracias también. Dios la bendiga, amados hermanos. Saludos a todos allá en Radio Júbilo. Aleluya. 93.7. Gracias por esta oportunidad. Bendecimos sus vidas, hermanos, que se están conectando, que nos escuchan, que escuchan, ¿verdad? Esta radio tan hermosa también, hermanos amados, ¿verdad? Impacto glorioso. Gracias, hermana Archie, por esta oportunidad. Es un placer y un privilegio para mí estar aquí con cada uno de ustedes. Amén. Así que vamos a compartir una palabra. Saludos al hermano Josué. Amén. Dios la bendiga, hermanito Josué, familia, ministerio y equipo. Amén. Sí, amén. Bendito es Dios por siempre. Vamos a hacer una, una preloración, hermanos. Amén. Padre, gracias por tu misericordia, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, estamos en tus manos ahora, Padre Santo. Mi Dios amado, te adoramos, te glorificamos y venimos a ti en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Señor, reconociendo, Padre, nuestra necesidad de ti, Padre. En esta hora, Padre Santo, oh, Padre, reconocemos, Señor, que necesitamos tu ayuda para hacer todas las cosas, Padre. En esta hora, Padre, mire, Señor, voy a compartir una palabra. Me pongo en sus manos, Señor. Señor, ayúdeme, Dios mío, dirija mi vida, Padre. Oh, Señor, se esté hablando y administrando en el nombre de Cristo Jesús, le pido que me ayude, Padre. Me humillo en su presencia, en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, Padre, atamos al hombre fuerte y los demonios y los mandamos al abismo en el nombre de Jesús de Nazaret, aquí y allá donde están mis hermanos, en el nombre de Jesús. Jesús, desatamos libertad y liberamos los aires por el poder de la palabra de Dios en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Abre el entendimiento, Señor, revele, muestre, enseñe lo que usted quiere hablar a su pueblo en este día y en esta hora, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, se ha glorificado por los siglos de los siglos y en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Amén. Qué lindo es el Señor. Vamos a abrir la escritura, por favor, en el libro de Proverbios, capítulo 3, y vamos a leer del 1 al 7. Vamos a leerlo brevemente, rapidito, para poder entrar en lo que el Señor quiere hablar. Gloria a Jesús. Y dice la palabra de Dios, exhortación a la obediencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así la bendita palabra del Señor. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque la largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Atalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y enderezará tus heredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Amén. Qué hermosa la palabra de Dios, hermano. Sabemos que los proverbios nos ayudan a tener sabiduría, ¿verdad que sí? Amén. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, esta palabra que yo les quiero compartir, ¿verdad? Aquí el Señor da un mandato. Este mandato en el capítulo 3, verso 1, dice, Hijo mío, no te olvides de mi ley, ¿verdad? Le está hablando a su pueblo, le está hablando a su iglesia, Gloria a Jesús. Y le dice, no te olvides de mi ley, ¿verdad? La ley representa el Torah, hermanos, es el nombre judío del Pentateuco, cuyo significado literal es enseñanza. Así es. Entonces, dice, hijo mío, no te olvides de mi enseñanza. Así es. Construye el fundamento de la rectitud. La expresión, mi ley, asumiendo que aún habla el Padre, alude a los principios que rigen la vida familiar cercanos a los principios de Dios, pero de aplicación restringida. ¿Qué quiere decir de aplicación restringida? Quiere decir que no es para todos. Así es. Nomás es para sus hijos. Es decir, para su iglesia. Amén. Entonces, hijo mío, no te olvides de mi ley. Esta ley es para los hijos. Y los hijos tienen, hay dos tipos de hijos. El hijo que sí se somete a la ley y el hijo que no se somete a la ley. Santo. El hijo que se olvida de la ley y el hijo que pone por práctica, ¿verdad? La enseñanza. Gloria al Señor. Gloria al Señor. ¿Verdad? Entonces, podemos mirar, hermanos, ¿verdad? Que esto es para sus hijos. ¿Quiénes son sus hijos? Juan 1, 12, 13 dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio poder de ser llamados hijos de Dios. Amén. Así que esta palabra, ¿para quién es? Para nosotros. Para los hijos. Amén. Y es para todos aquellos hermanos, no, que en este no se pueden incluir todos, llamarse hijos. ¿Por qué? Porque hijo es el que recibe a Cristo como su salvador, viene a ser de la familia de Dios. Y hay mucha gente que dice, yo soy cristiano, pero no ha recibido a Cristo Jesús en su corazón. Entonces, quiero decir en esta noche, que necesita recibir a Cristo Jesús en su corazón, para usted ser hijo legítimo de Dios. Porque cuando usted no recibe a Cristo Jesús, ¿verdad? Usted todavía no es parte de la familia. Se fija lo que le digo, pero yo sé que usted va a entender lo que el Señor quiere hablar en esta preciosa hora. Así que, no te olvides de mi ley, hablándole a su pueblo. Y tu corazón, guarden mis mandamientos. Amén. Hermanos, los judíos tenían seiscientos trece mandamientos. Así es. Seiscientos trece mandamientos era la ley de los judíos. Jesucristo vino a enseñarnos, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo, como a ti. Amén. Aleluya. Entonces, lo resumió en dos, y ahorita vamos a repasarlos para conocerlos, ¿verdad? Pero, aquí el Señor está dando una, un mandamiento, una orden. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y guarda mis mandamientos. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo diecinueve, mis hermanos amados. Aleluya. Mateo diecinueve, vamos a ver el verso diecisiete. Gloria a Dios, me perdí. Aleluya. Mateo diecinueve, verso diecisiete. Vamos a ver qué nos dice la preciosa escritura. Dice, hermanos, ¿verdad? Bueno, todos se saben esta, esta historia del joven rico. Amén. Pero vamos a leer del verso diecisiete en adelante, dice. Del dieciséis, perdón. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús, y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no digas falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mire qué lindo, ¿verdad? El joven le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda y vende lo que tienes y danlo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Hasta ahí vamos a dejarlo, hermano. Amén. Este hombre, hermanos, le preguntó a Jesús que qué haría para heredar la vida eterna. Y el Señor le dijo, guarda los mandamientos. ¿Qué necesitamos nosotros para heredar la vida eterna? Guardar la ley de Dios, no olvidarnos de la enseñanza, no olvidarnos de guardar los mandamientos del Señor, ¿verdad? Porque cuando nosotros no guardamos los mandamientos del Señor, mis amados hermanos, nos volvemos a la idolatría de donde Dios nos había sacado. Cuando el pueblo de Dios no obedecía a los mandamientos, ¿qué andaba haciendo? Robando, matando, destruyendo, hablando falso testimonio. Por eso te decía al principio que no todos aplican esta palabra. ¿Por qué no aplica, gloria al Señor? Porque debemos de ser hijos de Dios. Y un hijo de Dios, dice la palabra del Señor, que no practica el pecado. Un hijo de Dios, gloria a Jesús, no puede vivir como vivía antes, alabado en el nombre del Señor. Un hijo de Dios, aleluya, se somete a la palabra de Dios y se somete a la voluntad del Padre, alabado en el nombre del Señor. Ahora las vidas que me están escuchando, gloria a Jesús, que dicen, ah, ya entendí. Es muy fácil entender la palabra de Dios porque el Señor, hermano, oh, gloria a Jesús, a su pueblo nos exige vivir una vida de obediencia, vivir una vida agradable al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aleluya. Entonces, porque cuando nosotros no vivimos una vida agradable, contristamos el Espíritu Santo de Dios, hermano. Sí, esa es. Y dice que el Espíritu de Dios, hermano, nos redargulle a toda verdad y a toda justicia. Así es, guardar los mandamientos de Dios, hermano, verdad. Dice, seguir a Jesús va más allá que guardar los mandamientos de Dios, es dejarlo todo. Fíjese, esa es otra cosa. Usted guarda los mandamientos de Dios porque usted es un hijo de Dios. Ahora bien, alguien que me está escuchando allí, verdad, quizás ya le gusta hacer cosas malas, cosas no muy malas, que a los ojos de Dios dirá usted, es que lo que hago yo no es tan malo. Pero a los ojos de Dios, aunque sea un pecado pequeño, una maldad pequeña, algo pequeño, hermano, usted está en pecado, conozca o no conozca al Señor, ¿ve? Entonces, cuando nosotros somos hijos de Dios, hermanos, oh, gloria a Jesús, debemos de guardar los mandamientos del Señor, así es. Como se lo dio Dios, ¿verdad?, a su pueblo cuando lo sacó de Egipto, hermano. Bueno, vamos a ir a Éxodo, vamos a Éxodo 19. Mire, ahí podemos mirar cuáles eran los mandamientos que Dios le exigió a su pueblo cuando lo sacó de Egipto, ¿verdad? Egipto representa el mundo para las personas que no conocen Biblia. Egipto representa la vida sin Dios, la vida en idolatría, aunque hay mucho cristiano idólatra también, alabe la gloria del Señor. Entonces, aquí el Señor les dio los mandamientos, ¿verdad?, por medio de quién? De Moisés, ¿verdad? Y esto representa que nosotros tenemos que obedecerlos, ¿verdad? Me adelanté un poquito, le dije que teníamos que amar a Dios, ¿verdad?, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿verdad? Pero aquí, hermano, podemos ver en Éxodo 20, ¿verdad?, en especial, gloria a Jesús. Vamos a leer esta palabra, cuando lo sacó de Egipto, del mundo. A usted y a mí el Señor nos ha sacado del mundo. A usted y a mí el Señor nos ha sacado de la vana manera de vivir. Antes éramos fraudulentos, antes éramos ávaros, antes éramos, ¿verdad?, gente que no tenía temor de hablar mal de alguien, gente que no tenía temor de robar, quizás, gente que no tenía temor de hacer cosas malas, ¿verdad? Pero ahora en el Señor nosotros tenemos que guardar los mandamientos. Así es. Y todo aquel que quiera ser salvo, como le preguntó este joven rico a Jesús, ¿qué haré para heredar la vida eterna?, le dijo, guarda los mandamientos. Mire qué fácil es ser salvo, qué fácil es entrar a la vida eterna, ¿verdad? Y vamos a repasarlo, mis amados hermanos, amigos que nos escuchan, ¿verdad?, que nos están escuchando. En el Éxodo capítulo 20, verso 1, dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, Yo soy tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ¿eh?, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén, aleluya. Y además, hermano, que el mundo entero está bajo el maligno, ¿verdad? Amén. ¿De quién es padre el diablo? El diablo es padre de todos aquellos que viven una vida sin Dios, una vida, ¿verdad?, alejados de la presencia de Dios. Este es el Dios de este siglo. Y el diablo es padre de mentira y por eso engaña a la gente, pero a nosotros no nos puede engañar porque nosotros conocemos a Dios, conocemos los mandamientos y conocemos la palabra del Señor. Gloria a Jesús, ¿verdad? Por eso no tan fácil, hermano, a nosotros, ¿verdad? Nos puede engañar, nos puede perturbar. Por eso Dios nos está diciendo, no te olvides de la enseñanza, ¿verdad? Le dijo a, no me acuerdo si a Timoteo le dijo, exhorta tiempo y fuerte tiempo, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es vida, hermano, y la palabra de Dios, aleluya, nos enseña las cosas que Dios quiere que vivamos, las cosas que Dios quiere que hagamos, que seguiremos, aleluya, porque Él nos ama. Oh, gloria a Jesús, porque Él nos ama, nos dice esta hora, a esta hora, no te olvides de mi ley, hijo mío, y tu corazón guarde mis mandamientos, mis caminos, mi enseñanza, ¿verdad? No, no me dejes a mí, porque yo te quiero bendecir, por favor, no te olvides de mí, porque cuando nosotros nos olvidamos de Dios, le decía, nos volvemos idólatras, cuando nosotros nos olvidamos del Señor, ya se nos olvida orar, ya se nos olvida leer la palabra, que es la enseñanza, ya se nos olvida el temor a Jehová, que es el principio de la sabiduría. Entonces, el pueblo de Dios, oh, gloria a Jesús, necesitamos someternos a la palabra de Dios, oh, gloria a Jesús, ¿por qué? Porque Dios quiere salvarnos, y si nosotros no conocemos la palabra de Dios, ¿verdad? Nosotros no vamos a entrar al cielo, ¿por qué? Porque estamos siendo desobedientes, hay mucho pueblo, gloria a Jesús, que se ha conformado, hay mucho pueblo que dice, ¿para qué leo tanto? Ya me sé la palabra, déjame decirte que cuando tú quieres decir la palabra, y ya no te acuerdas cómo termina ni cómo empieza, porque esa es una mentira del enemigo, porque cuando tú tienes la palabra, tú tienes poder y tú tienes autoridad contra el enemigo, y tú tienes sabiduría para vencer este mundo, gloria a Jesús, ¿verdad? Por eso es la importancia de conocer la palabra. Así es, amén. En segunda de Timoteo 2.15, hermanos, gloria a Jesús, me voy a ir como me lleve el espíritu, en segunda de Timoteo, ¿verdad? 3.15, me parece que era 3.15, gloria a Jesús, ahí hermanos, nos dice el Señor, gloria a Cristo Jesús, ¿verdad? Fíjense lo que dice, allí hermanos, nos está diciendo, ¿verdad? Y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales se pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús, aleluya. Aleluya. Timoteo, hermano, había sido instruido por su abuela y por su madre, gloria a Jesús. Usted puede leer los primeros versos, voy a avanzar, hermano, amén. Oh, gloria a Jesús, bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Aquí podemos mirar, hermano, aleluya, que nosotros, hermano, para alcanzar la salvación, como el consejo que le dio el apóstol Pablo a Timoteo, ¿verdad? Que le dijo, tú has sabido las escrituras desde niño y ellas son las que te pueden salvar, aleluya, y hacerte sabio. Yo te estaba diciendo, hermano, oh, gloria a Jesús, que nosotros, si no leemos las escrituras, probablemente no vamos, hermanos, ¿verdad? Aprender la voluntad del Señor. No va, quizás el enemigo nos puede desviar. Quizás te puede atrapar, gloria a Jesús, ¿verdad? Las cosas que te ofrece el mundo. Te puede atrapar, ¿verdad? Aquella cosa de que quieres tener y tener cosas y no te saceas, te haces ábaro. Te haces, sabes que la avaricia es idolatría, lo dice la escritura, mi amado hermano. Por eso te decía, que si tú no, no te, que si tú te olvidas de la ley de Dios y no guardas los mandamientos del Señor, te haces un idólatra. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? En primera de Corintios 6, 9, que los idólatras no entrarán al reino de los cielos. Por eso es importante, pueblo, gente linda que nos está escuchando, es importante que tú conozcas a Cristo Jesús y lo recibas y te sometas a obedecerlo y te sometas a conocer la palabra de Dios. Entonces tú serás parte de este pueblo, oh gloria a Jesús. Porque el Señor dice en su palabra, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Que está en los cielos, alabanza sea el nombre del Señor. Nosotros, hermanos, tenemos que obedecer a Dios, oh gloria a Jesús. Toda persona que ha sido lavada con la sangre del Cordero, toda persona que ha sido perdonada, que ha sido limpiado su pecado. Por eso tienes que venir a Jesús, porque tiene que ser, ay mira, aún estando en Jesús, puedes estar alejado de la presencia de Dios, aleluya. Número uno, por tu descuido. Número dos, por los ataques del enemigo. No miren los ataques, mira que es más poderoso Dios que todo ataque del enemigo. Sí, hermano, la presencia. Puede ser que tú, hermano, hermano, te enfriaste, ya no buscaste los mandamientos del Señor. Y ahora te sientes seco, te sientes vacío. El hombre sin Dios es vacío. Esté adentro o esté fuera de la iglesia. El hombre sin Dios no puede hacer nada, dijo el Señor, alejaos de mí, nada podéis hacer. Quiere decir que el hombre sin Dios no avanza, que el hombre sin Dios no camina en santidad, que el hombre sin Dios no se somete a la palabra de Dios, oh gloria a Jesús. Quiere decir que el hombre sin Dios se puede perder, alabe la gloria del Señor. Por eso el Señor le dice a su pueblo, a través de esta palabra, hijo mío, no te olvides de mi ley, de lo que yo hablo, de lo que yo pido, de lo que yo exijo de ti, alabanza al nombre del Señor. Porque lo único que quiero, dice el Señor, es salvarte, es salvar tu alma, es salvar tu familia, es sacarte de esa condición en la que tú te encuentras, es sacarte del mundo. Hay mucha gente que está en Egipto todavía, hay mucha gente que está metida en Egipto, alabe la gloria del Señor. Y hay iglesia que está como si estuviera en Egipto, porque anda en las sobras de la carne, cuando una persona que conoce a Dios tiene que guardar los mandamientos, y el mandamiento dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, oh gloria a Jesús. Aleluya, esta palabra es poderosa, la palabra del Señor, aleluya, es como espada de los filos, hermanos. Se penetra hasta partir el alma, vamos a leerla, porque yo quiero que usted la encuentre conmigo ahí, aleluya, en Hebreos 4.12, oh gloria a Jesús, aleluya. Ahí nos dice la palabra de Dios, el efecto que hace en nuestras vidas, oh gloria a Jesús, ¿verdad? Y fíjate todo lo que dice la palabra de Dios, que se abran tus oídos, que se abran tus ojos ahora, en el nombre de Cristo Jesús, aleluya. Mira lo que dice la bendita palabra del Señor, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de los filos, cuando tú la lees y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las corionturas y los tuétanos, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, delante de Él, delante de su trono. Ereo, el honor y el espíritu, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos a aquel a quien tenemos que dar cuenta, que amarrado sea el nombre del Señor, aleluya, poderoso, poderoso es el Señor, la palabra cuando tú la lees es viva, está viva, cuando tú la lees te habla, te corta, te arranca, te penetra hasta tus tuétanos hasta partirte el alma, mira te parte el alma dice alma estás muy mal educada mira si quiero que vivas alame la gloria del Señor el Espíritu tu persona la tiene que transformar en Espíritu Santo por su palabra, aleluya y penetra hasta los tuétanos hermanos, hasta las coyunturas aleluya y disierne lo que tú estás pensando al momento que la estás leyendo gloria a Jesús disierne tu pensamiento y tus intenciones de tu corazón, aleluya y hay eso de los renargulles de pecado de juicio o de obediencia porque hay gente obediente, hay gente que quiere conocer a Dios o gloria a Jesús hay gente que quiere conocer a nuestro Padre celestial, pero no sabe como, sabes como se conoce a Dios por medio de su palabra alabanza al nombre del Cordero sabes como se conoce al Señor por medio de la sagrada escritura gloria a Jesús porque Dios no es un Dios de religión déjame decirte Dios es un Dios de poder, aleluya que tiene leyes que tiene mandamientos para nuestra alma gloria a Jesús porque dice en su palabra que el alma que pecare ciertamente morirá el alma que no se somete a la voluntad de Dios no entrará al cielo en aquel día y como todos somos bien inteligentes a la de la gloria de Cristo como todos somos bien inteligentes mis amados hermanos todos queremos entrar al cielo gloria a Jesús así es a ver que si tú quieres entrar al cielo te di una clave recibe a Cristo Jesús como tu salvador y entonces tendrás potestad poder te llamarás hijo de Dios ya no estarás pagando de aquí para allá ya no andarás en tu voluntad ni en tu propósito tienes que seguir a Jesús entonces Jesús le dijo al hombre al hombre al hombre rico vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y ven y sígueme esa es la clave que te quiero decir aleluya ven y sígueme te dice el Señor tu vida cambiará tú que eres cristiano y no te has sometido a la palabra de Dios no te has sometido a los mandamientos del Señor te dice el Señor aleluya que te sometas porque es un mandato es un mandamiento es una orden que tú y yo tenemos que cumplir aleluya y probablemente dirás pero pastora no tengo fuerzas me debilité por no buscar a Dios te dice el Señor yo le doy fuerzas al que ya no tiene ninguna aleluya yo le doy fuerzas al que ya no tiene ninguna dice el Señor todo el que a mí viene yo no lo echo fuera yo no lo desprecio yo lo recibo para ayudarlo para levantarlo para restaurarlo para purificarlo para limpiarlo hay un pueblo aleluya que quiere conocer a Dios hay un pueblo que ama a Dios aleluya en el tiempo que tú estás en la debilidad que tú estás en el parálisis que tú estás en el problema no temas tienes un Dios poderoso que te puede levantar tienes un Dios poderoso que te quiere abrazar deja que te abrace el Señor y te ayude deja que te abrace iglesia el Espíritu Santo gloria a Jesús pastor ha tenido unas luchas terribles para levantarme tú crees que yo no todos estamos peleando pero todos estamos echando mano de la vida eterna quitemos todas las mentiras del enemigo que ya no se puede mentira mentira tú puedes salir de ese vicio tú puedes salir de esa situación tú puedes levantarte de ese sueño de muerte tú puedes levantarte de esa condición que parece que estuvieras paralítico que parece que estuviera seco alaba la gloria del Señor porque el Espíritu Santo está aquí para ayudarte el Espíritu Santo del Señor está sobre mí está sobre ti es solamente que le digas padre me humillo en tu presencia y clamo por fuerzas nuevas alabanza al nombre del Señor oh gloria al Señor aleluya mira amado hermano que hermoso es el Señor él no desprecia a nadie gloria a Jesús por eso él quiere que tú y yo oh gloria a Jesús no nos olvidemos de su palabra no nos olvidemos de la enseñanza aleluya tenemos que congregarnos recibir la exhortación del Señor ay parece que le contaron al pastor lo que está diciendo mira nadie se lo contó es Dios que te está hablando en esta hora es Dios que te habla en la iglesia es Dios que te habla allá donde andan evangelizando es el Señor que te quiere abrazar que te quiere atraer con cuerdas de amor para que tú le busques para que tú conozcas su voluntad y su propósito bendito sea el nombre del Señor gloria a Dios gloria a Dios Dios te conoce cuando tú lees la Biblia no hay cosa que es aleluya creada que no sea manifestada en su presencia antes todas las cosas desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta Dios conoce nuestra vida cuando tú te alejas de los mandamientos de Dios tú muchas veces aleluya eres un idólatra ¿sabes por qué? o simplemente estás seco vacío porque ya no quisiste buscar de Dios ni de leer su palabra dice Juan 851 el que guarda mi palabra nunca verá muerte vamos hermano levántate a leer las sagradas escrituras porque ahí está tu victoria levántate amado hermano a recibir una palabra de Dios en tu Biblia esta noche esta mañana mañana hermano levántate levántate mira yo siento el fuego del Espíritu Santo el Señor está aquí ahorita vamos a orar por todas aquellas vidas oh gloria Jesús que dicen ya no aguanto mi vida ya me cansé de vivir así Señor estoy en esta condición Padre Santo he sido atacado con mucho sueño he sido atacado por el enemigo con mucho alcohol he sido atacado por el enemigo con mucho parálisis Dios Señor necesito tu ayuda solo tienes que decir eso me humillo y necesito tu ayuda Señor Todopoderoso vamos hermano levántate ahí donde tú estás levántate si conoces una persona que está en esa condición mándale este video hermano el bendecido va a ser él y tú te vas a llevar un premio ¿sabes por qué? porque la palabra de Dios nunca vuelve atrás vacía alabanza al nombre del Señor estamos bajo ataque estamos bajo ataque el espiritual mis amados hermanos la iglesia del Señor Jesús está siendo bombardeada por el ejército de las tinieblas pero lo que la iglesia debe entender que tenemos el ejército del cielo a nuestro favor ángeles y alcángeles alrededor de nosotros ellos tienen un ejército nosotros tenemos otro aleluya ellos tienen un ejército nosotros tenemos el ejército celestial que pelea a favor de nosotros hermano no se entristezcan y tenga miedo levántese levántese porque usted es valiente levántese porque todo lo puede en el Señor que le fortalece oh gloria a Jesús oh gloria a Jesús hay que dejar la idolatría hay que dejar los apegos el hombre rico verdad le dijo Señor he guardado los mandamientos te he amado Señor mira he hecho esto he hecho el otro le dijo el Señor no tú te estás en la avaricia porque mira tienes mucho dinero pero no ayudas a nadie eres un cristiano que no tiende la mano a nadie por eso él se fue triste porque Dios quiere quitarnos los apegos cuál es tu apego cuál es tu apego tu apego puede ser el mundo tu apego puede ser otra cosa qué es tu apego tú sabes lo que es tu apego y a lo que tú estás apegado quizás tu ídolo es tu esposo quizás tu ídolo es tu esposa quizás tu ídolo es tu pastor alaba la gloria del Señor sabes qué tenemos que huir de la idolatría si queremos entrar al cielo por eso aleluya el joven rico se fue triste porque sabes qué cuando el Señor nos habla nos enojamos nos entristecemos ¿verdad? y renegamos hermano amado a veces murmuramos mira le contó el pastor por eso hablo toda mi vida no, no le contó nadie es el Señor que te ama y te dice quiero salvarte quiero que te vuelvas a mí quiero que vuelvas a mi ley quiero que vuelvas a ser ese cristiano que tú eras alabanza al nombre del Señor y a ti te dice el Señor amigo oyente que me escuchas amigo familiar a ti te quiero decir que el Señor te está llamando también porque tú aleluya para entrar al cielo tienes que guardar la enseñanza tienes que guardar la palabra de Dios en tu corazón vivirla atesorarla y vivir en santidad eso es guardar los mandamientos del Señor aleluya no te voy a dar más traigo mucho hermano pero sabes que yo pienso que con eso es suficiente vamos mejor a orar hermana Angelia que le parece por aquellas personas por su vida por mi vida sabe que todos necesitamos fuerza así es todos necesitamos oh gloria Jesús avanzar todos necesitamos quizás verdad cada día estar fortalecidos en el Señor porque dice la palabra de Dios que el que esté firme mire que no caiga así que si usted se siente fuerte gloria a Dios ore por los débiles si usted se siente fortalecido síguese fortaleciendo porque tenemos un adversario oh gloria a Jesús y tenemos que estar bien atentos a lo que estamos haciendo y firmes y parados en la roca que es Cristo Jesús guardando los mandamientos del Señor y agradando al Señor en todo le hace proverbios 3 todo en su casa vean las promesas que el Señor le da a través de proverbios léalo solo el Señor me permitió compartir el verso 1 alabado sea el nombre del Señor aleluya aquí hermano vamos a hacer una oración mi hermana aquí vamos a orar gloria al Señor así hasta aquí mi parte que Dios me lo guarde y aquí vamos a estar interés quiere que ore yo hermano ahora sí yo oro en el nombre de Jesús a ver amado ahí donde está oh gloria a Jesús vamos a entrar en oración vamos a entrar en todo amor vamos a entrar en humillación gloria a Jesús oh Dios miren Señor que hace sentir que hay pastores que ya no tienes fuerzas oh gloria a Jesús oh Padre poderoso en esta hora Padre te damos gracia por tu palabra Señor en esta hora Señor oh Padre nos ponemos en tus manos nos humillamos Señor en el nombre poderoso de Jesús Padre te entrego lo que me está pasando vamos dígale al Señor que le está pasando vamos Él está aquí para ayudarnos Él está aquí aleluya para levantarlo vamos hermano dígale cuál es su guerra cuál es su batalla no no se sienta que está solo el Señor está con usted para levantarlo para sacarlo de esa condición oh gloria a Jesús ahora Padre se empiezan a romper las cadenas se empiezan a poderlo en el nombre poderoso de Cristo en esta hora Señor aleluya nos prendemos toda presión de su pueblo se prendemos todo lo que esté perturbando en el nombre de Cristo Jesús en esta hora Padre clamamos fuerzas nuevas del cielo clamamos su misericordia Padre Santo clamamos fuerzas nuevas clamamos de su poder clamamos de su misericordia Padre por el cielo por el cansado por el oprimido por el pecado que la fuerza tiene fuerza Jesús vamos esa misericordia oh Espíritu Santo empiece empiece a fortalecer a su pueblo Padre empiece a fortalecer a su iglesia vamos hermano ahí en su lugar dale por esas fuerzas mande por ese poder para estar oh Dios de la gloria clamamos por todo su pueblo misericordia Padre oh levante levante Padre abrace sus hijos aquellos que no tienen fuerza ni para hablar rompa las cadenas rompa las cadenas rompa las cadenas en el nombre poderoso de Cristo Jesús aquellos que ya lo sientan ni siquiera lo vencen oh Padre rompa las cadenas de inmovilidad rompa las cadenas de depresión de muerte rompa las cadenas de confusión rompa las cadenas sobre el nombre poderoso amado Señor clamamos Señor gloria 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 aleluya tú tienes todo el poder para hacerlo Padre tu palabra dice que para el mismo de ayer en el nombre de Cristo de los hijos Dios tú eres eterno y tú eres santo Padre tú eres poderoso Dios aleluya que es el nombre de Jesús tu palabra dice que tú estás en un lugar Padre los muros son derribados las cadenas son rotas Padre en el nombre de Jesús creemos hay un pueblo unido ahora hay un pueblo unido creemos alabanza 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 fluye 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 oh espíritus de cansancio fuera en el nombre de Cristo Jesús espíritus de pereza fuera en el nombre de Cristo Jesús espíritus de confusión fuera en el nombre de Cristo ahora 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 desatamos fuerzas nuevas por el poder de Dios renueva Padre aleluya renueve las fuerzas de su pueblo las fuerzas físicas las fuerzas espirituales acercarse a ti mi Dios aleluya tu palabra dice acercado mi Dios me acercaremos a tu Padre ahora ahora toda obra enemigo es quebrantada es de vida todo lo que nos sirva para la sangre de Cristo fuera Padre toda enfermera ahora es quebrantada es de envío que se haya alemanizado Padre contra nosotros en el nombre de Jesús quebrantamos toda obra de Jesús tinieblas contra nuestras vidas en el nombre de Jesús huyen las tinieblas ahora huyen las tinieblas por el poder de la sangre del Señor ahora ahora en el nombre de Jesús desaltamos libertad desaltamos libertad hay poder en la sangre del Señor ahora desato sanidad pórmese la mano ahí donde se puede en el nombre de Jesús desato sanidad desato sanidad ahora en el nombre de Cristo que nos da exato libertad hay paz en el nombre de Cristo que reencoz su alegría padre suelta las mentes en el nombre de Cristo que nos dejo fuera en el nombre de Cristo en el nombre de Cristo gracias 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 por la gloria para ti Señor habitará en los corazones padre gracias Señor gracias Dios gracias poderoso gracias gracias llena la vida Señor llena las copas de aceite nuevo con nuevas unción nueva y fresca en el nombre de Jesús fortaleza fortaleza Padre Cristo de Dios manifiestate reciba 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 en el nombre de Jesús manifiestate cada vida y cada fuerza reciba el poder de Dios reciba la libertad reciba la sanidad declare yo recibo la sanidad yo recibo la libertad yo recibo las fuerzas abre tu boca abre tu boca abre tu boca para que puedas recibir yo recibo poder para vencer en el nombre poderoso de Cristo yo recibo poder para vencer en el nombre poderoso y glorioso de Cristo Jesús oh a ti la gloria Señor a ti sea la gloria de los siglos aleluya gracias por el ejército guerrero gracias 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 Señor ahí donde está toda la vida que nos escuchó arrepiéntase de sus pecados y me da la gloria del Señor y dígale Padre ya no quiero seguir en esos pecados ya no quiero seguir en esa condición ayúdame Señor renuncie a mi pecado y le pido perdón por mis pecados Señor limpieme purifíqueme en el nombre de Cristo Jesús muchas gracias por tu misericordia en el dulce y glorioso nombre de Cristo Jesús gracias Padre aleluya gloria a Jesús gracias gracias por la victoria gracias por tu presencia gracias Espíritu Santo gracias por llenar nuestras vidas de ti gracias por respaldarnos Dios aleluya te damos gracias te damos gracias nos rendimos delante de ti nos humillamos delante de ti sabiendo que tú eres el único Padre que nos ha dado fuerzas nuevas para seguir que nos ha sostenido Padre aleluya en este tiempo Padre en el nombre de Cristo de Nazaret de Cristo Jesús aleluya gracias aleluya aleluya gloria a tu nombre Dios les bendiga mis amados hermanos y amigos que nos miran Dios te bendiga yo quiero decirte que te esfuerces que te acerques a Dios que seas realmente un hijo auténtico de Dios guardando guardando sus palabras guardando sus mandamientos para que a ese gran día cuando Dios nos juzgue en aquel trono blanco nos pueda decir bienvenidos hijo de mi padre en lo muy poco me fuiste fiel y en lo mucho te pondré porque hay recompensa para los hijos hay recompensa para los que guardan la palabra de Dios yo quiero decirle mis hermanos y amigos que buscar a Dios es lo mejor que te vas a poder hallar en tu caminar acércate a Dios sé un hijo de Dios busca a Dios y en él hallarás consuelo en él hallarás paz en él hallarás sanidad para tu vida para tu cuerpo para tu espíritu para tu mente en el nombre poderoso de Jesucristo gracias le quiero dar a la pastora y profeta Betty Rojas Dios la bendiga en el nombre de Jesús bendecimos la congregación quiero bendecirte hermano Josué por por que ha sido una puerta para que nosotros podamos llevar el evangelio a muchas almas Dios te bendiga Dios te sostenga Dios guarde la radio Dios bendiga la radio y en Sanche en territorio cada vez más para que podemos llegar a más corazones a más vidas que necesitan de un Dios todopoderoso doy gracias señor y bendigo cada vida y cada corazón recuerda que estamos orando por ti bendiciones hasta donde nos mire hermana saludos a mi hermana que nos mira desde Ginebra Dios te bendiga hermana Dios te guarde Dios guarde a mi hermana que nos mira de la ciudad de México que siempre está al tanto de nosotros bendiciones a todos son muchos los que nos miran nos bendecimos en el nombre de Jesús y nos vemos hasta la próxima Dios les bendiga Dios les guarde gracias profeta por haber venido en esta palabra poderosa amén gracias gracias señor amén gracias